Saludos, yo soy Fresa Torres y este es un avance de Noticias 51. Gran alegría reina aquí en la ciudad de Nueva York por parte de los dominicanos al saber que la dominicana Clarisa Molina ha sido la reina de mi belleza latina. Veamos qué es lo que piensan los dominicanos de esta verdad quisqueyana. Clarisa Molina ya participó anteriormente y para mí era mi candidata favorita y yo me alegro que ganara ahora porque la otra vez para mí era la que supuestamente debía haber ganado. Muy bueno, muy bueno que ganara la dominicana, pues eso indica que vamos para arriba y para arriba. Ella dijo que quería llegar a ser la belleza latina porque ella quería cumplir su sueño de trabajar en la televisión. Oh, pues tenía que ganar, no era la muchacha de San Miguel de la Toleta, claro que sí, es una montra. Sí, la que le entregue de mi pueblo, la chapé, claro. Ahora nosotros continuamos con la programación de Buena Visión. Yo soy Fresa Torres. ¡Gracias!